El Colegio San Agustín ha acogido una jornada inclusiva de la Asociación PROI, proyecto de ocio inclusivo que ha contado con la participación de alumnos y docentes de los distintos niveles del centro educativo. Hemos empezado desde infantil hasta bachiller, porque vamos a abarcar todas las edades, y consiste en, con las sillas de deporte que tenemos, que es Freedom y Silla Yulet, van a llevar a cabo ellos un circuito, una carrera, por cada vuelta se les da una fuserita y una forma de sensibilizar. Alumnos y docentes han participado como impulsores de usuarios de PROI a través de un circuito obteniendo su propia recompensa. El ver que en definitiva todos somos iguales, que todos necesitamos ayuda a lo largo de nuestra vida, y que en definitiva se trata de que queramos ayudar a aquel que nos necesita, y que mejor que de esta manera, además colaborando solidariamente con la Asociación PROI-CEUTA y agradecerles desde aquí ese interés que han tenido en poder colaborar con ellos de esta manera. Los padres de los alumnos han contribuido con sus donativos a empujar a esta asociación que cuenta con 16 usuarios. Los padres siempre agradecidos colaboran, en este caso trayendo también generosamente donativos para que la Asociación PROI-CEUTA pueda seguir haciendo este tipo de actividades y todo el mundo tenga las mismas posibilidades dentro de los límites que cada uno podemos tener en nuestra vida. Una necesidad social que todos tenemos que impulsar.